hola chicos bienvenidos al canal bienvenidos al segundo capítulo de Tomb Raider y ahora ¿por qué motivo me encuentro aquí? bueno para comenzar en el capítulo anterior bueno tuvimos una avalancha y bueno desperté y había caído en esta zona de aquí lo cual me trasladé hasta aquí y encontré un campamento antiguo y tuve que hacer fuego para poder grabar y bueno eso es todo es todo bueno y bien vamos a comenzar el siguiente capítulo, la siguiente aventura vamos a comenzar a saltar bien bien Aquí hay madera. ¿Y por aquí qué hay? Ok, esto rojo es madera. No, 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 no. Y perdí las huellas. Me pareció haber encontrado un ciervo por acá. No, no, no. 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 Bueno, vamos a abastecernos bien de esto. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. hay algo que abría bien creo que lo casé bien pajarito oye, fallé bueno a lo que íbamos ¿dónde está? tengo que llegar allá arriba aquí arriba aquí arriba entonces una corona de uno de los príncipes de Kiev ¿cómo pudo terminar aquí? inspeccionó esto para encontrar información alguien la tenía puesta cuando lo mataron ¿no? ¿no? prepara árboles con la ¿Cómo se cabe? Corre, 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 corre Oye, no puedo creer Corre, corre 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 Segunda muerte La tercera dice que es la vencida Uy, uy, uy Vamos, corre, corre, corre Uy, qué tercera Ya, ahora sí No Oye, pero si te estoy dando triángulo Chica No 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 Casi nos mata Bueno, ya nos mató tres veces, creo ¿Sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papá Ven aquí, traviecita No No Voy a ser tu ayudante Ah, de verdad Bueno Nada me gustaría más que tenerte a mi lado Pero este negocio es, eh, es muy peligroso Clara Clara, escúchame Algún día, tú dejarás una gran huella en este mundo Y estaré muy orgulloso de ti Dame un segundo, cariño, tengo que responder Tengo que cubrir esta herida Tengo que cubrir esta herida Tengo que cubrir esta herida Estas hojas deberían contener la sangre Necesito un vendaje Ah, qué bien La instalación de la guerra jugaba llamada ¿Qué demonios hace la Trinidad en este lugar? Con eso va a estar Más ruinas mongolas Parece que el camino atraviesa todo Tengo que librar a ese oso Estos hongos son amanitas tóxicas Debería poder fabricar un veneno con ellos Bien, no hay nada más por acá Bueno, a escalar se ha dicho ¿Dónde estoy? Ah, hemos recorrido esto de acá Te voy a volar la cabeza What the fuck? Ya, bueno Estamos en flechas Uy, necesitamos plumas Vamos a ir para allá Vamos a buscar un par de plumas Bueno Ahí nos quedamos Vamos de una vez ¿Vocí? ¿Vocí? Gracias por ver el video No puedo creerlo que nos falten más hongos La verdad no me lo quiero encontrar aquí ¿Qué es esto? Magnesita Ah, para explosivo, está bien Vamos a crear más Aprendí lo posible de la carnicería Dentro de la tumba del profeta Mis hermanos fueron asesinados Uno a uno en los últimos días Los seguidores del hereje Murieron por cientos Pero al final Salieron victoriosos Seguí la tumba tan bien como fue posible Y les dije a los hombres de la aldea cercana Que el profeta finalmente había muerto Esa es una sutil amenaza De que el lugar debe permanecer escondido No sé si el profeta sobrevivió Pero seguiré su rastro Nadie escapa de la orden de la trinidad Ya que esto es lo de la trinidad No tiene como parar Tengo que irme para allá Ahora Tengo que irme para allá ¿Qué es esto? Ah, antes de Ahí está Tesorito, tesorito ¿Qué más? Tendría que volver hasta allá Quizá puedo hacer algo con todo esto Debería volver al campamento y probar Estos símbolos parecen Mongules Pero no puedo leerlos Estos símbolos parecen Mongules Pero Listo, vamos a Nuestro campamento ahorita No puedo leerlos Nuestro campamento está por allá Uy, el pajarito Tendría que beber Tendría que beber Nos falta madera Vamos al campamento Listo Vamos a fabricar entonces Estas son las flechas normales Las que estamos haciendo Y estas con veneno Solamente puedo llevar Un mínimo Entiendo, entiendo Esto es para llevar más municiones Cosa que vamos a tener que hacer de todas maneras Si o si tenemos que cazar animales Y ahora que me acordé En el capítulo anterior me gané dos puntos de habilidades Le puse uno a lo que es la habilidad de matón Asesino eficiente Y uno a cazador Saqueador Y el siguiente se lo voy a poner a sobreviviente Fabricación rápida Combatiente habilidoso Looperación rápida Cargar Horro Ojo para los detalles, va a ser bueno. Armas, al parecer no tenemos todavía como evolucionar Vamos a dejarlo así. Papá, ¿qué pasa? ¡Son tontos! Estás asustándome. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día, lo entenderás. ¡No quiero entenderlo! Solo quiero que te detengas. ¡Que seas mi papá otra vez! Teníamos muchos conflictos, ¿eh? ¡Sofía! ¡Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Son nuestros! ¡Wow! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síguenla! Bueno. Nos encontraron. Por fin la trinidad nos encuentra. Todos los equipos reporten su situación. Encontramos otro acampamiento por aquí. La fogata aún debe estar caliente. ¡Deja! Y ya tenemos otra arma. Wow, vamos a dispersarnos en busca del resto. Entendido, pero parece que se retiraron. El objetivo principal es encontrar al equipo de exploración para... Vamos a ahorrar un poco de material y balas. Hay alguien por ahí. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Avisen a todos. Los lugareños colocaron trampas en el terreno. Probablemente planearon nuestra búsqueda. ¡Maldita sea! No se retiraron. Fue un engaño. Todavía están por ahí. ¡Maldita sea! 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 hay por aquí tenemos que dirigirnos para allá ahora y hay alguien por ahí intenta establecer contacto con el complejo por la radio en la última comunicación informaron que estaban bajo ataque y se perdió el contacto fue minutos después del ataque de los hogareños en las afueras luego se retiraron alejándose de los detalles fue un engaño deja desprezar creo que escuché algo iré a ver entendido hombre caído dispérsense vamos ven en el área no los veo hay uno por la izquierda y el otro por la derecha atrás uno menos uno menos tengo que deshacerla nada ahí estaba no 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 ¡Uy! 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 Ah, ¿una vez que me infectan? ¿O no menos? Oye, sí que me has hecho sufrir por el santo. Oye, me lo he pasado pero fatalísimo. Oye, qué mala puntería. ¿Este es el monolito de Zanroto? Escritura mongola. No le encuentro sentido. Sí, debe ser el día de Zanroto entonces. Creo. Sí, el día de Zanroto. Nos estamos preparando. Estuve en el primer vuelo a Siberia para asegurar el antiguo complejo soviético. Ahora están llegando más cada minuto. Constantine les dio un discurso a los nuevos reclutas y me quedé en el fondo para verlo. Me encanta oírlo hablar. Siempre. Nunca fui mucho de creer pero antes solo eran palabras. Esto es algo más, es la verdad. Yo era un hombre destruido, pero la Trinidad nos reconstruyó y nos dio, nos dio un propósito. Nos espera un mundo nuevo. Incluso los que no creen tendrán una función. Bien. Este es el lugar de Zanroto. Y por aquí me imagino que... Sí. Espérate, vamos a prepararnos primero. Ahí. No hay espacio para luchar. Tengo que hacerlo salir. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. No, por fin. Con veneno claro es más fácil Y por fin tenemos nuestra Primera piel de oso viejo Voy Sabarm Vamos 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 Sabarm Sabarm Plumas. Listo. Ya, entonces tengo que forzar baúles, si es que encuentro también. El profeta y sus seguidores estuvieron viajando bajo la protección de la noche por un torcido camino alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no los dejaremos descansar hasta que su herejía haya sido purgada. El vulgo de las fronteras les da refugio y me parece curioso que nadie de los que los ayudaron me dice nada de utilidad. Aun cuando los amenazo con la ira de la Trinidad o pego el filo de un cuchillo a sus gargantas permanecen en silencio. Mueren sin jamás revelar lo que saben. El profeta tiene una curiosa influencia sobre la gente. Mayor razón para hacerlo callar. Pucha, que la Trinidad está en todas. Pucha, que la Trinidad está en todas. Bueno, espero que encontremos un campamento rápido. No me gusta mucho esta caverna. Mierda, va a estar fría. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece de artesanía mongola. Esta era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. Esta congelada. Bueno, meterse nomás. Bien, campamento. Tenemos inventario. Tenemos armas. Y parece que hemos desbloqueado. Guarda recubierta. Bueno, tiempo de detención. Vamos a... Hacerlo. Y... Inventario. Bueno, ya no podemos hacer inventario. Pero podemos... Tenemos un punto de habilidad. Y esto lo vamos a poner en... A ver. Virgresa. Virgresiones. No, vamos a ponerle cazador. A ver. . Ahí está. . Ahí está. Este es bueno. Esteлиcinto animal. Bueno, vamos a ponerle cub Hen Saddam분. Y bien, chicos. Esto, bueno... Bueno chicos, con esto el segundo capítulo de hoy Gracias por tomarse su tiempo, por visitar el canal Son bienvenidos Y ya saben chicos, suscríbanse al canal Y ponganle un like al video si les gusta Y nos vemos en la siguiente Hasta luego chicos